Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Tarot Místico, es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos, recetas y rituales. En esta ocasión les traemos el horóscopo semanal que comprende el 19 al 25 de abril de este año 2021. Les deseo la mejor de las suertes, maravillosa semana y recuerden que se les estará dando el número de la suerte, el consejo de la semana y por supuesto el horóscopo semanal. Vamos a comenzar con estricto orden astrológico de Aries hacia Pisces, bien, comenzamos con nuestros amigos de Aries. Aries, esta es una semana en la cual vas a estar sanando muchas cosas que tenías pendiente con tu familia. Si habías tenido problemas con la familia, distanciamientos, te habías alejado un poco por situaciones que habían pasado por ahí, vas a estar como que sanando toda esa situación. También te marca un final de un ciclo muy negativo relacionado con la economía. Si tienes muchas deudas o una deuda en específico que te tiene muy estresada o muy estresado, vas a poderla solucionar este problema. Nada más te marca mucho que no te obsesiones Aries con estar pensando nada más de cómo voy a obtener dinero para pagar deudas. Si tienes que estar purificando tu mente en el sentido de no estar toda tu mente ocuparla en estar pensando en cómo voy a obtener dinero, cómo voy a obtener dinero. Aquí te marca que va a llegar el dinero para que solucione estos problemas económicos. También debes de cuidarte mucho de la espalda en el sentido de que no te vayas a lastimar tu espalda o todo el sistema de músculos y huesos. Cuídate mucho de que no cargues algo pesado, que no te vayas a lastimar, que no te vayas a caer, cualquier cosa de esas. También te marca mucho que si tienes mascotas las cuides y las lleves al veterinario o les des todos los cuidados necesarios para que no se te vayan a tener una enfermedad las mascotas que tengas en el hogar. Vamos con el consejo de la semana. Cuando sale esta carta significa que debes de tener cuidado de que otras personas no opinen sobre tu vida, tu relación, todo lo que tú haces. Entonces trata de alejarte de los chismes y de las personas que pudieran interferir en cuanto a tu vida privada. Entonces no cuentes tus secretos ni tus planes porque puedes ser víctima de los chismes y la envidia. Vamos Aries con tu número de la suerte para esta semana. Te sale el número 37. Vamos con Tauro. Tauro. Bien, Tauro, para ti es una semana muy buena. Marca que van a haber dos o tres días que van a ser de mucho trabajo, de mucha intensidad. Vas a estar solucionando problemas, pero al final, digamos del jueves para el domingo van a ser días maravillosos para ti. Vas a estar disfrutando la semana. Vienen muy buenas noticias, momentos de felicidad y de gozo. Viene una noticia muy buena relacionada con la parte sentimental o de la familia que te vas a sentir muy contenta o muy contento. Y la felicidad va a tocar a tu puerta. También te marca que debes de tener cuidado de no atrasarte con pagos o cuestiones de firmas de documentos que vayas a firmar algo y que te pueda perjudicar. Entonces, ponte bien atenta o atento a lo que firmas y también no te atrasas en los pagos o cuestiones que tengas ahí pendientes. Te digo como de que tienes que pagar y se te olvida dar un pago o ese tipo de cosas. Vamos con el consejo de la semana. Cuando te sale esta carta significa que viene un cambio muy positivo a tu vida. Tú ves la carta y por supuesto que te puede dar miedo, pero bueno, lo importante es lo que representa. No el miedo que te pudiera dar la imagen que estás viendo. Aquí te marca que debes de cuidar esa parte. Bueno, vamos a ver lo de los cambios. Primero voy a la otra parte de la salud. Vamos con la parte de los cambios. Aquí te marca que vienen cambios favorables a tu vida e incluso cosas nuevas. Por ejemplo, oportunidad nueva de un nuevo trabajo, de un nuevo negocio, personas nuevas que llegan a tu vida. Y también te marca que en lo de la salud debes de cuidarte mucho, de no lastimarte los huesos, la cadera, la rodilla, los pies y también nutre tu esqueleto. O sea, tus huesos. Come más alimentos ricos en calcio. Luego ve con el médico y chécate. O sea, cuida la salud de tus huesos, ¿correcto? Que no se te olvide eso. Vamos con tu número de la suerte, Tauro. Es el número 51. Continuamos con Géminis. Géminis, esta semana para ti es una semana con mucho trabajo y también te marca que van a pasar dos situaciones que van a estar fuera de tu control. Que no te estreses ni te agobies porque no vas a poder tú cambiarlas. Ya están predestinadas por así decirlo. Pero entonces así deja que sean las cosas. Lo que no puedas cambiar, simplemente acéptalo y continúa tu vida. Viene bastante trabajo y una semana en la cual debes de aprovechar y no quedarte como a la espera y en la pausa. También debes de agradecer por todo lo que tienes y no debes desaprovechar ninguna oportunidad que se te presente esa semana. Acuérdate que muchas de las veces las oportunidades no llegan dos veces a la vida. Entonces aprende a aprovechar todo lo que esté en tus manos. Si estás buscando trabajo, esta semana puede que lo consigas. Vamos con el consejo de la semana. Mira, cuando te sale esta carta Géminis significa que tu salud va a estar muy bien. Si tienes problemas de salud, te recuperas rápidamente. Y también te marca que estás buscando un equilibrio en tu vida. Armonía, calma, tranquilidad. Buen momento para que por lo menos un día de la semana te dediques a hacer algo que te cause mucha satisfacción. Y te haga sentir pleno y feliz. Vamos con el número de la suerte. Te sale el número 4. Pasamos con cáncer. Cáncer esta semana es una semana en la cual debes de cuidar tu dinero. No estar gastándolo en cosas que realmente no son necesarias y pues que no vas a utilizar. Cuida tu dinero, ahorralo. Y aquí cualquier cantidad pequeña de dinero que llegue, cuídalo. ¿Correcto? No empieces ahí a gastar en cosas que no son necesarias. También te marca que esta semana no es buen momento para que tú pidas dinero que te debían. Por ejemplo, si alguien te pide dinero, pues difícilmente te va a poder estar pagando esta semana. No es una semana para cobrar. Está un poco complejo. O sea, puedes cobrarles, pero difícilmente te van a pagar. Eso te está marcando. Así que tengas un poquito más de calma y paciencia si te deben dinero. Y también te marca que debes hacer mucho caso a tu intuición y a tu voz interior. Otra cosa también muy importante es que debes de estar más como creer más en Dios, acercarte a la religión que tú quieras o al santo que tú le pidas o a lo que tú quieras. Sí, pero tienes que desarrollar más esa fe y esa fortaleza espiritual. Aquí te marca que es una semana muy buena para hacer oración por la mañana, por la noche, a la hora que tú quieras, pero desarrolla tu parte espiritual. Eso te va a dar mucha paz y calma. Vamos con el consejo de la semana. Ok, cuando sale esta carta significa que hay algunas tristezas muy profundas en tu alma y en tu corazón. Estas tristezas llevan mucho tiempo ahí. No son de que algo que te pasó ayer ni hace una semana. Son una tristeza profunda de varias situaciones que has pasado a lo largo de tu vida. Momento de sanar y sacar ese sufrimiento de tu corazón. Si tú misma o tú mismo no puedes, puedes acudir a una ayuda psicológica o lo que tú quieras, pero debes de sanar tu corazón para que puedas disfrutar la vida plenamente. Vamos, cáncer, con tu número de la suerte. Tu número de la suerte te marca el número 9. Vamos con nuestros amigos de Leo. Leo, muchas felicidades. Esta semana va a ser una semana para ti maravillosa. Porque, principalmente, porque un sueño se va a hacer realidad. Un sueño que tú tienes ahí esperando mucho tiempo que se cumpla, que se haga. Esta semana probablemente se conceda. Entonces, muchas felicidades. Por eso no pierdas la fe ni la esperanza. También te marca que tu salud va a estar muy bien. Cualquier problema de salud que tengas, puedes que te enfermes, por supuesto. O que tengas algo, pero rápidamente te recuperas. O sea, problema de salud que tengas, rápidamente lo recuperas. También te marca que vas a estar tomando una decisión muy importante en tu vida que va a cambiar el rumbo de tu destino. Y también, para las personas que están solteras o soltero del signo de Leo, posibilidad de que conozcan una persona nueva, ya sea por medio de redes sociales o que te la presente alguien a una persona nueva con fines sentimentales. Muchas felicidades. Nada más lo único que te está diciendo aquí, que duermas mejor y que le bajes al estrés. No te preocupes demasiado, Leo, porque muchas veces te preocupas por cosas que realmente no valen la pena. Relaja tu sistema nervioso y no te preocupes demasiado por las cosas. Vamos con el consejo de la semana. Cuando sale esta carta significa que trae la victoria en tus manos, Leo. Todo lo que tú esté en tu mente lo vas a poder concretar, ¿sí? Problema que tengas, lo solucionas. Problema de salud, se soluciona. O sea, toda esta carta significa que es la solución a cualquier problema que se pueda presentar. También posibilidad de que firmes un documento, un contrato muy bueno para ti. También buen momento para que esta semana hagas dieta, hagas ejercicio o cuides tu peso corporal, ¿sí? Te sientes mucho mejor. Buena semana para hacer ejercicio. Vamos, Leo, con tu número de la suerte. Te sale el número 37. Pasamos con Virgo. Virgo, vamos a ver cómo viene tu semana. Uy, Virgo, también para ti es una semana muy buena en cuanto a la pareja. Ok, Virgo, aquí vienen dos cosas. Primero vamos a hablar con los que están solteros. Pues para los que están solteros les viene una persona nueva a sus vidas. Van a conocer a alguien nuevo o nueva. Esa persona tiene buenas intenciones, ¿sí? Pero debes de conocerle poco a poco para que conozcas realmente cómo es. Porque muchas de las veces puedes conocer a alguien que tenga muy buenas intenciones, pero no puede que sea la persona ideal o compatible para ti. Eso sería una desventaja, a pesar de que sea una buena candidata o un buen candidato. Aquí también te marca que vas a estar recibiendo apoyo de una persona que te puede ayudar favorablemente. Posibilidad de que recibas un aumento de salario o que un hombre mayor de 45 años te pueda estar ayudando en tu vida. Para los que están en pareja deben de cuidar mucho su relación para que no vaya a tu pareja a tener malos entendidos contigo o te presentar celos por ti. Entonces ten mucho cuidado con eso y acércate más a la familia si es que tú tienes ya una pareja actual. Entonces no te alejes mucho de la familia, acércate más y muestra todo tu cariño, Virgo. Vamos con el consejo de la semana. Cuando sale esta carta, Virgo, significa que viene una oportunidad de esa semana para ti laboralmente o económicamente hablando. No la desaproveches, también puede ser que te estén marcando para ofrecerte un trabajo nuevo. Vamos con tu número de la suerte. Se sale el número 44, es un número maestro, Virgo, utilízalo. Pasamos con Libra. Vamos a ver a nuestros amigos de Libra cómo les va a ir. Vamos a ver esto. Ok, viene muy bien para ti esta semana. Vienen oportunidades, Libra, muchas oportunidades. Si estás desempleado o desempleado, vas a conseguir este trabajo esta semana. Vas a estar teniendo de dos a tres oportunidades ofertas laborales y te vas a decidir por una de esas. También te está marcando que para los que ya tienen un empleo actual van a poder tener como en mente poner un negocio, dedicarse a hacer algo extra, o sea, como para obtener un dinerito extra que les va a ir muy bien esta semana. Bueno, esa semana para ustedes es una semana de aplanación y de retos y de proponerse cosas grandes. Por ejemplo, decir yo quiero hacer esto, yo quiero incluso también planear viajes y poner este o planear negocios, todo lo que sea negocios viene muy bien aspectado. Viajes y llegada de dinero inesperado. Entonces, muy, muy buena semana para ustedes en cuanto a el trabajo. Vamos, Libra, con el consejo de la semana. Cuando sale esta carta significa que a pesar de las adversidades, tú siempre avanzas. Sí, Libra, tu problema que se presente, reto o circunstancia adversa, tú la vas a poder solucionar. Vas a poder vencer ese obstáculo o reto. Nada más no dudes de ti, ni pierdas la fe en ti mismo o en ti misma. Ese sería tu único situación, lo que sería en tu contra, pues. O sea, si tú no crees en ti y pierdes la confianza, ahí es donde está el problema. Pero si tú tienes plena y absoluta confianza en ti, todo lo vas a poder solucionar. Vamos con tu número de la suerte, Libra. Es el número 9. Y pasamos con Scorpio. Uy, Scorpio, muchas felicidades. Vas a ser tú y Leo uno de los dos signos más favorecidos esta semana. Que el sol va a brillar para ustedes como nunca. ¿Por qué? Porque te va a cambiar la suerte. Si aquí te marca casa feliz, buenos momentos, gozar la vida, disfrutar. Vienen cosas muy buenas para ti, Scorpio o Scorpión. Aprende a disfrutar y valorar lo que tienes. Si traes una... Esta semana va a ser para ti una semana de mucha felicidad. Si has estado pasando por momentos de sufrimiento, de tristeza, de situaciones negativas y adversas, ya déjalo en el pasado. Olvídate de eso. Supéralo, vénselo todo eso y aprende a vivir en tu presente y luchar por tu futuro. Aquí te marca muy buenas noticias, momentos de felicidad. Vas a recibir dos buenas noticias esta semana. Tu suerte va a cambiar por completo. Todo lo que estaba mal se pone en su lugar y se pone bien para ti. Suerte en todos los sentidos de tu vida. Y también posibilidad de que algunos de ustedes estén planeando un viaje para mitad del año. Lo que es junio o julio, más o menos puedes que estés realizando un viaje, pero que lo vas a estar planeando en esta semana. Y también si tú estás pensando en mudarte de casa o irte incluso de ciudad, lo vas a poder hacer. ¿Qué te puedo decir? Scorpio, felicidades, una semana muy buena para ti. Disfrútala y aprovechala, que no se te olvide eso. Vamos con el consejito de la semana. Cuando sale esta carta, significa que vienen muchísimos planes y proyectos para ti. Nada más que tienes que aprender a escoger los que más te convienen. Entonces, aprende a tomar buenas decisiones y elecciones. Para que lo que tú decidas sea lo mejor. Salió el 29. Sí, ahí está. Pasamos con Sagitario. Sagitario, vamos a ver a Sagitario cómo le viene. Ok, esta semana para Sagitario es muy buena también. Ok, Sagitario. Vienen advertencias y cosas buenas. Vamos a empezar, digamos, por las advertencias. Te están indicando que tengas mucho cuidado a quien le entregas tu confianza porque alguien te puede traicionar. Una persona cercana puede ser alguien que le des permiso a que entre a tu casa o recibas una llamada telefónica de extorsión. Ten mucho cuidado. Puede estar recibiendo llamadas negativas. O sea, fíjate bien, cuando contestes el teléfono, quien te está pidiendo tus datos. O sea, no des tu información ni nada de tus datos confidenciales. No se los des a nadie. También te marca que debes de tener mucho cuidado. Te digo, por llamadas que te puedan estar tomando el pelo. Y también no metas a ninguna persona ajena a tu casa. También me están diciendo que debes de cuidarte de compañeros desleales en el trabajo. No le entregues toda tu confianza a los compañeros del trabajo, principalmente hombres. Cuídate mucho de esos compañeros que se pueden presentar como personas de doble cara. Ten cuidado. En cuanto a lo favorable, significa que viene éxito y victoria para ti. Soluciona los problemas y también mente clara. Vas a tener como muchas ideas para este... Como vas a tener como tu mente hace... ¿Cómo te diré? Como tu mente clara. Si vas a querer hacer mil y una cosas. Vas a decir, ahora quiero, por ejemplo, hacer ejercicio. Y luego quiero planear comprar una casa. Y luego quiero planear un viaje. O sea, tu mente va a estar dándote muchas ideas. Y, por ejemplo, te van a dar ganas de hacer cosas que nunca habías hecho. Por ejemplo, si nunca habías cocinado, pues esta semana vas a tener ganas de cocinar un pastel o una tarta. O no sé cómo le digan en tu país. O sea, vas a estar como que con muchas ideas brillantes. Yo te recomiendo que, por ejemplo, en una libreta apuntes toda esa información que puede ser muy valiosa para ti de todas las ideas que lleguen a tu mente. ¿Sí? Ok, Sagitario. Vamos con tu consejo de la semana. Cuando sale esta carta significa que debes de controlar más tu carácter y analizar bien las decisiones que tomas en tu vida. ¿Sí? Busca un equilibrio y la calma siempre. Vamos con el número de la suerte. 23. Pasamos con Capricornio. Capricornio. Ok, Capricornio. Esta semana debes de tener cuidado con el automóvil o el coche. ¿A qué me refiero? Que debes de llevarlo al servicio mecánico o a que le hagan el servicio para que chequen que esté bien las llantas, las ruedas, todo. O sea, que esté bien en perfectas condiciones tu automóvil. Sí, eso me refiero. Ponte siempre el cinturón de seguridad cuando vayas a subirte a un automóvil, a un carro, un coche, para que no tengas ningún inconveniente con el sentido. También te marca que debes de tener mucho cuidado de que no te hagas demasiadas ilusiones con personas o cosas que realmente no van a suceder. Entonces, ten mucho cuidado si te están queriendo como meter a un negocio o que inviertas dinero en algo que realmente no tiene buenos fundamentos. Entonces, ten mucho cuidado de que no te hagas falsas ilusiones de algo o que alguien te quiera poner una trampa. Ten cuidado con eso. Ten mucho, mucho cuidado. También te marca que vas a estar pasando uno o dos días de tristeza por estar recordando el pasado. Es bueno que te acuerdes de todo lo que has vivido, de lo que ha pasado en tu vida, por supuesto. A veces la vida no todo es miel sobre juelas. Ojalá que así fuera, pero a veces la vida tiene insabores, situaciones poquito complicadas o amargas. Sin embargo, todo eso que has pasado, nada más uno o dos días, dedícate a recordarte o si vienen a tu mente pensamientos negativos de todo lo que has sufrido, lo que pasó, etcétera, etcétera. De todo tu pasado doloroso. Pues bueno, recuérdalo, pero no tardes más de uno o dos días en estar con ese sentimiento, con ese pensamiento de tristeza. Porque no es bueno que estés como anclado en la tristeza, ¿sí? Este, sacúdete y empieza a disfrutar tu presente y lucha por tu futuro, ¿sí? No es bueno nunca, nunca estar nada más viviendo en el pasado. Eso es malo, eso es terrible. Lo peor que puedes hacer porque es como si estuvieras viviendo en una época que no te corresponde. Vive tu presente. Vamos con el consejo de la semana. Mira, esta carta es buenísima. Esto habla de muy buena suerte. Cuando sale esta carta significa que tienes una fuerza muy grande en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo, ¿sí? Que te hace salir adelante. Traes muchísima suerte en el ámbito laboral y en cuanto al trabajo. Traes la fortaleza como de un león. Si te das cuenta, los leones y el sol prácticamente es lo mismo. Se vincula con la energía solar y también con la divinidad. Entonces esta carta te marca que Dios te va a dar toda esa fuerza y esa fortaleza para que salgas adelante en cualquier adversidad que se te proponga y también que te vaya muy bien en el trabajo y en los negocios, ¿sí? Si puedes, esta semana me están diciendo que busques una figurita pequeña o una imagen y la imprimas o una estampita o no sé, lo que tú quieras, de un león, ¿sí? Y ponla cerca de ti, que todos los días estés viendo o saca una foto, no sé, pero de un león. Eso te va a estar recordando que la fuerza está dentro de ti. Vamos con tu número de la suerte, Capricornio. Te sale el número 6. Pasamos con Acuario. Acuario, semana muy buena en la abundancia para ti. Van a ser tres signos bendecidos esta semana que es Leo, Virgo y Acuario. Acuario, esta semana para ti vienen bendiciones, abundancia total en todos los sentidos. Viene una oferta laboral y posibilidad de que recibas un mensaje muy bueno. Vienen cosas muy favorables relacionadas con el trabajo y con el dinero. Sí, esto te marca mucho trabajo, dinero, cosas nuevas que llegan para ti, oportunidades que te brinda la vida. Este es tu ángel de la guarda que te acompaña y está contigo siempre, que está ahí para solucionar tus problemas. Nada más que debes tú de darle el permiso y estar en contacto con él para que te pueda ayudar mejor. Tú dirás, ¿y cómo me pongo en contacto? Simplemente habla con él. Así como hablarás como con un amigo, con una persona, simplemente hazlo con él. Le dices ángel de la guarda, ángel mío, ayúdame, etcétera, etcétera. Le puedes poner un incienso, una velita blanca, ya sea pequeña, chica, grande, no importa. O también le puedes poner ofrendas dulces, por ejemplo, unos caramelos, unos dulces o un vaso o una copita con miel de abeja. Y eso es muy bueno como darle esa ofrenda para que te pueda seguir ayudando. También le puedes poner flores, ¿sí? Flores de colores claros, blancas, rosas o amarillas. También les encantan esos colores a los ángeles. Las flores amarillas les fascinan. Entonces puedes hacer todo ese tipo de cosas para estar en contacto con tu ángel. Vamos con el consejo de la semana. Cuando sale esta carta significa que debes de cuidarte de una persona que te pueda traicionar, una persona que tú le entregues tu confianza y esté revelando secretos o cosas muy privadas de ti. Así que cuídate mucho de las traiciones. Vamos con el número de la suerte. Te sale el número 10. Y para finalizar vamos con nuestros amigos de Pisces. Ok, Pisces, esta semana para ti va a ser una semana muy nostálgica porque vas a estar recordando tu pasado y tu infancia. Es estar recordando el pasado pero de una forma no tanto negativa ni triste sino una forma melancólica en el sentido de que vas a decir yo cuando era pequeño o pequeño me pasaba esto, comía esto, comía con tales personas, hacía todo eso. Vas a estar como recordando mucho el pasado y te vas a estar acordando de personas que tienen mucho tiempo que no ves. También te marca que una persona del pasado va a regresar a tu vida, ya sea que te marque por teléfono o te busque por redes sociales. Entonces una persona del pasado va a regresar afortunadamente y también esta carta te marca que no te alejes mucho Pisces de tu familia y tus seres queridos. Y esta carta te dice que nada más te cuide mucho de las envidias y de los chismes. Si puedes hacerte una limpia, una amuleta de protección, lo que tú quieras porque pues nada más está diciendo que puedes tener un poco de ahí de envidias pero nada este fuera de lo normal pues. Vamos con el consejo de la semana. Cuando sale esta carta significa que probablemente tengas una decepción de una persona que tú conoces. Si un compañero de trabajo, un amigo, un vecino o alguien va a ser algo que te va a decepcionar. Vamos con tu número de la suerte. Sale el número 59. Y pues bueno amigos ahí tienen sus horóscopos, el consejo de la semana y los números de la suerte. Si les gustó este video regálenme un like, comparten el video para que más personas conozcan toda esta información que tanto les gustan. Y pues bueno yo me despido y los veo hasta el siguiente video. Bendiciones y frentes para todos y cada uno de ustedes.